...presentar a mi cumbia que canta así, en algo para ver en qué es lo que sabés hacer así, de esta manera. Ahí estamos a ver las palmitas. Así suena mi cumbia para toda la Rioja. Para todas las chicas sexy. ¡Bailo, baile! ¡Cumbia! ¡Vamos Freddy, bailo, bailo! ¡Arriba las chicas! Estoy muy enamorado, también desilusionado, porque siempre coqueteas al pasar. Porque eres linda y ellos te quieren, más yo soy el más sincero, muy celoso estoy sufriendo por tu amor. Dice... Chica sexy, 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 dame tu cariño, dame, dame, dame tu boquita, no me hagas más sufrir. ¡Gose! ¡Gose, goce, goce! ¡Gose, goce! ¡Gose, goce! ¡Gose, goce! ¡Gose, goce! ¡La vueltita, la vueltita, Cristian! Esa Para Luciana y Marcos Esta es mi cumbia para Dora Rioja A ver, baile, baile Si, si Tocamachi Algo para ver Así me gusta Suena, suena, suena Muédalo Estoy muy enamorado También desilusionado Porque siempre conquisteas al pasar Porque eres linda y ellos te quieren Mas yo soy el más sincero Muy celoso estoy sufriendo por tu amor Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Así me gusta Mi cumbia, mi cumbia y las palmas Así es Ahora sí, a ver Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Palmas, palmas, palmas No me hagas más sufrir Chica sexy, sexy, sexy Dame tu cariño, dame, dame Dame tu boquita No me hagas más sufrir Para todos los chicos El día de niños mañana El parque de la ciudad Mi cumbia Feliz día para todos los chicos Esto es mi cumbia En algo para ver Para vos Así es No me hagas más sufrir